Chilera, y cuando quiera, dice así. Amor, adiós. No se puede continuar, ya la magia acabó, ahora tengo que marchar. Será mejor, seguir nuestra soledad. Hoy el cielo se cruzó, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana brille el sol. Amor, adiós. Amor, adiós. Amor, adiós. Amor, adiós. Amor. Amor, adiós. Amor. 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 Amor.